¡Sí! 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 Partidito de miércoles, la transmisión será por VIX.com Esta es una de las páginas que se parecen como a, no sé si han visto la de Pluto TV, que tienen su propia programación, pero esta es VIX.com Ahora, ¿cómo acceden a ella? Pongan VIX.com en internet, le dan en la sección de deportes y ahí aparecen, vean, ahí está Chivas contra Nuestra Fiera También hay otros partidos del Necaxa y de Pachuca también ahí, del Juárez Y aquí dice que es a las 8 pm, pero debe ser porque hay una previa a lo mejor, pero pues por, si las dudas hay que estar al pendiente desde las 8 Ahí le dan en el partido, Chivas contra León, le pican ahí Y les van a, le va a salir a esta ventana en donde tendrán que registrarse, hay que registrarse para ver totalmente gratis este partido Ahora, por ahí se menciona que este sería el último partido gratis de las Chivas Rayadas Entonces aquí nos vamos a rayar nosotros porque lo vamos a ver gratis, pero más adelante los partidos de las Chivas al parecer ya no serán gratis Pero bueno, este es gratis, le dan en unirse y les va a pedir que se logueen, que pongan su email, su contraseña Y una vez le dan ahí crear cuenta y vámonos Con eso ya se puede ver totalmente gratis el partido Ahí está Cracks, esta información en VIX.com El árbitro central del partido o el que tendrá que obedecer el VAR y cuando tome una decisión lo hará patéticamente mal Será Jorge Antonio Pérez Durán Más información Cracks, las bajas, tenemos a los mismos Hernández, Tecillo y Avión Es ya por default Y Barreiro que se ganó la tarjetita roja y tendrá su suspensión de un partido Ya hay altas, hay quienes se recuperaron, que es el caso de Elías Hernández Y el Osby que tendrá que, no miento, el Osby también había sido expulsado pero ya también es alta El Osby es alta también Elías y el Osby son altas para este partido Vamos con más Info Cracks, aquí tenemos la lista de los convocados Tenemos Alfonso Blanco, Víctor Dávila, Iván Rodríguez, Fede Martínez, Luis Chapito Montes Que vamos a hablar sobre de él ahorita en la cancha virtual Muchos dicen que sí, no, que de titular Otros dicen que banca y vamos a ver cómo sería lo mejor para nuestro equipo Elías Hernández, Joel Campbell, Angelito Mena, Jorge Price, no entiendo por qué pero bueno ahí está Lucas Dillorio, también está Jairo Moreno Alfonso Alvarado, Bayron Castillo, Osvaldo Rodríguez, Paul Bicho, Bellón, Fidel Ambriz, Rodolfo Cota, Oscar Villa Ian Ramírez, Roberto Cervantes y Saúl Zamora Ahí está la lista de los convocados ¿Cómo van estos equipos en los antecedentes? Fíjate que León le ha ganado en los últimos dos partidos Ganó León tanto de visita como de local de visita Un 3 a 0 y ojalá lo vuelva a hacer así de nuevo Con un Dillorio que viene enchufado, esperemos, motivado y con olfato goleador Esperemos que León gane y con muchos goles Vean 3 a 0, ahí ganó 2 a 1 en casa También Chivas ganó un partido pero gana más nuestra fiera Ahí está Cracks esta información Vamos con la cancha virtual, ¿cómo sería el acomodo Cracks? Vamos a checar esto, voy a toser Estoy andando un poco malón pero ahí está Vamos aquí, tenemos la cancha virtual Cracks Indiscutiblemente Sam, I love you, Rodolfo Cota Ahí está En la lateral ¿Qué onda? Muchos opinarían El Osby o Jairo Moreno ¿A quién pondrían Cracks? ¿Jairo o El Osby? Yo sinceramente yo pondría a El Osby A Jairo me gusta más adelantado Puede hacer más peligro Entonces ponemos a Losby Rodríguez aquí Ahora dice este Renato Paiva Que Fidel Ambriz Va a compartir en la defensa Junto con el bicho Bellón Entonces podría ser así No me gusta mucho esto A mí no me gusta mucho Pero por ahí se mencionó Que esto lo manejará Renato Paiva Fidel Ambriz en la central Me dice que carnaval se van a traer Podiendo sacar un joven Ahí de la sub 20 Pero bueno, ahí está Fidel Ambriz Acá sale algo bueno Ojalá Por el bien de nosotros Nuestra felicidad que sea algo bueno Y va a ir a un castillo Aquí Pero el castillo es más ofensivo Un Fidel Ambriz Que no está acostumbrado en la central O sea, aquí va a ser la papa Aquí va a ser el pan de cada día Para Chivas Byron no es muy defensivo La verdad No es muy defensivo Comete errores Pero esperemos vaya mejorando Él es más ofensivo Y ya vimos las cualidades que tiene Pero aquí este sector derecho Va a causar peligro Las Chivas Acá está más seguro con Bellón Y con El Osby Puede ser seguro O al menos que meta a Jairo Moreno En la media, cracks Pues tendría que ser Iván Rodríguez Ya que Fidel Ambriz estará en la defensa Iván Rodríguez En la contención Muchos se preguntan Chapito Montes Ya vieron cómo jugó En el partido pasado Cuántos balones pierde Qué le da Es un juego lento El que trae él ahorita No anda en forma No sabemos qué traiga Pero no está Al 100 Y para mí Chapo Montes tendría que jugar De cambio Porque de cambio Ya con jugadores cansados Aprovecharía más los espacios Y esa visión que él tiene Y sería doblemente letal Entonces Y así no arriesgar tanto Que vaya a perder un balón Agarrando todos los jugadores frescos También la edad ya pesa La edad Pero Chapo Montes Sigue siendo un jugadorazo Pero lo Yo lo pondría de cambio A Chapito Montes Pues podría ser en la contención Iván Rodríguez En el sector Aquí podría A la izquierda Pondría Jairo Moreno Adelantado aquí Jairo Moreno Acá pondría Angelito Mena Y como un medio punta Ahí también Ahí que haga labores De También para recuperar balones Podríamos poner ¿Qué les parece? Al Al plátano Alvarado Podría estar aquí Y también como está Chavo Te va a correr Y puede también Ir para recuperar balones Medio punta Y aquí Surtirle balones A Diorio ¿Qué les parece? Aquí Atrasadito Aquí Atrás de los dos Delanteros ¿No? Que sería Diorio Indiscutiblemente Y ¿Qué les parece? Víctor Dávila Por un poquito más atrás Víctor Dávila ¿No? Podría ser así O miren Podría ser así Así ¿No? Ahí se movió la cancha Así podría ser ¿Cómo ven así? ¿Cómo ven? Igual estalló el Campbell El Campbell está Treniendo nivel Estalló el Campbell Que podría entrar también aquí De cambio Por el plátano También O por Víctor Dávila Fede Martínez Ahí más o menos También Pero pues no Y Elías Hernández Podría entrar ya sea Por Jairo Moreno O por Angelito Mena Y ya de cambio Chapito Montes Si vemos que el Platanito no anda muy bien O Víctor Dávila Que entre Chapito Montes Pero de cambio Chapito Montes Es de cambio No para titular Y ojalá lo haya visto Renato Paiva Ahí está Cracks Esa es una posible Formación Ahí se ve media extraña Primera vez que hago esto Pero bueno A ver si funciona Cracks O un 4-4-2 Ya antes de meterse tantos rollos ¿No? Un 4-4-2 O un 4-4-2 Sí 4-4-2 Está bien Pero bueno Cracks Ahí está la información León tiene para ganar Ya que Las Chivas Anda también en crisis Anda en crisis Las Chivas Ormeño al parecer No sé si vaya a jugar Creo que todavía ¿No? Y si llega a ser sí Pues estaría chido ¿No? También Yo le doy a que León Sí va a ganar Un 2-0 Este era muy bueno Que no recibiera Ni un gol Ya queremos ver esa meta Esa portería En ceros 2-0 A favor De nuestra fiera Está el Big Daxo ¿Qué opinan al respecto? No olviden compartir Suscribirse Dejar su like Nos vemos en otro Big Daxo Y que ruja nuestra fiera Hasta la próxima Cracks ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!